Música Me han contado ¿Qué te pasa la noche solita? Llorando mi ausencia Me han contado Que no quieres salir más con nadie Y extrañas mis besos Me han contado Que en mi foto no llevas contigo Sabiendo que dijo Me han contado Que aún me quieres Me han contado Que recuerdas aquellas promesas De amarnos por siempre Me han contado Que no quieres ser fiel con quien Me robó tu cariño Me han contado Que en mi foto no llevas contigo Sé bien lo que digo Me han contado Me han contado Me han contado ¡Gracias! ¡Gracias! No hay problema, no hay problema Puedes volver conmigo, no hay problema No hay problema, no hay problema Puedes volver conmigo, no hay problema Gracias por ver el video.